Construidos en la década de 1950 para fungir como oficinas del gobierno federal, años después entregados como zona habitacional, los edificios de la Colonia Burócrata Primera se encuentran en condiciones de deterioro y abandono. Las personas que viven aquí, yo creo que tienen que tener los principales servicios que hay agua, luz y gano, por si dan ustedes frutanos, o si no parillas de calentones eléctricos o parillas eléctricas. Inclusive aquí no hay cucarachas, no hay nada, porque son de puro cemento, no hay nada de madera. O sea, aquí no te puedes encontrar que veas una cucaracha, pues ven, o sea, vengo muy a gusto. Sí, mira, este, la estructura del edificio, todo está muy bien. O sea, por adentro ustedes pueden ver que no hay cuarteaduras, o sea, tienen mucha vida estos departamentos, ¿verdad? Durante un recorrido, se constató que el deterioro se manifiesta en el exterior de los inmuebles, donde incluso se han presentado derrumbes en los cuales una mujer resultó lesionada. Vimos tranquilos, no hay ruidos, o sea, hay seguridad, cada inquilino de los que estamos aquí traemos llave de la reja principal, nadie entra, nadie sube, o sea, normal los que vivimos aquí no entra nadie. O sea, por afuera, lo que pasa que se ven así demacrados, malones, fue porque los iban a remodelar, ¿verdad? Sino que el ingeniero, el arquitecto que los iba a arreglar, este, pues, ¿quién sabe qué le pasó? Se fue con el presupuesto, por eso se quedaron a medias. Pero por adentro, este, pues los pueden ver, o sea, están muy bien hechos, lo que pasa es que si dicen que el Estado, que el gobierno los empieza a reubicar, no creo, o sea, la gente, no creo que, son muchos edificios, no creo que la gente vaya a querer irse hasta allá, hasta parajes del oriente, hasta donde da vuelta el aire, cuando aquí todas las personas que vivimos aquí, muchos somos profesionistas, son profesores, maestros, sabemos de todo aquí, todos pura gente trabajadora, ¿verdad? Que somos de aquí, de Ciudad Juárez, o sea, todos nos queda aquí cerca, ya estamos, o sea, no creo que la gente vaya a querer irse lejos de aquí. Bueno, aquí yo, pues, si nos lo compran y nos pagan efectivo, pues tenemos que venderlo, pues tenemos que ponerle, como si se... Llegan al precio. Para el que nos paguen lo que sea justo por mandemos. En primer lugar, no creo que el municipio o el gobierno piense derrumbarlos, porque, pues, es una lana, ¿verdad? Entonces, no creo que se vayan a tomar la molestia en hacer un gasto, que, pues, ellos más bien, este, a lo mejor están con eso, diciendo que los van a tumbar para echarse otro dinero a la bolsa, pero no, no los tumban y no se caen. Como lo ha hecho en múltiples ocasiones, el gobierno municipal intentará demoler los edificios y reubicar a los ocupantes. Sin embargo, estos se niegan a abandonar su hogar. Emanuel Moreno en la cámara, informó para Net Multimedia, Ricardo Cortés.